¡Hola, hola beauties! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miranda, bienvenidos al canal. Ya sé que tengo la misma ropa del video anterior, pero pues aprovechando que me maquillé y que voy a grabarles otro videíto, en este video vamos a platicar sobre brochas. Pero antes de empezar con este video, no olviden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajito y también activen la campanita de notificaciones porque así les voy a avisar cuando suba un video nuevo. Y vamos a empezar. Ok, yo creo que no necesitamos tantas brochas. Tenemos nuestros deditos que nos pueden ayudar perfectamente para aplicarnos algunas sombras. Y quiero compartirles por experiencia las brochas que creo que son básicas en cualquier kit. Y si tú estás iniciando en esto del maquillaje, pues quiero platicarte qué brochas te pueden servir. Y también para que no gasten su dinero en brochas que no van a utilizar o brochas que no son tan buenas o también hay muchísimas brochas que están demasiado, demasiado caras y hay otras opciones más económicas. Por ejemplo, las brochas de MAC son muy caras, son profesionales, son muy buenas, sí, pero son muy caras. Entonces, si estás iniciando, no creo que te convenga comprar brochas de MAC. Unas brochas que son súper buenas son las de Morphe. Tienen bastantes, un montón de tipos. Esta colección me encantó porque el manguito era doradito y pues tengo las de cara y las de opos. Las tengo acá todas guardadas. Y estas brochas la verdad es que no son tan caras como las de MAC o como las de Bellium Tools, algo así se llaman. Que son como que más profesionales, pero pues siguen estando a un precio elevado. Ya las podemos encontrar en Sephora. ¿Y qué les puedo decir de esas brochas? Me encantan, son de una excelente calidad. También probé una marca mexicana de brochas que se llama Mariper Cosmetics. Y he utilizado estas brochas en muchísimos videos. Son muy buenas, la verdad. O sea, no son lo más suave del mundo. Y si sientes un poquito de picazón cuando te estás maquillando con ellas. Sobre todo con las brochitas de ojos. Pero en lo personal sí me gustan. Aquí abajito les dejo los precios o el link. Yo las compré en una tienda local. Pero si encuentro su página, aquí abajito se las dejo. Les voy a enseñar las que tengo. Tengo dos de estas anguladas. Y utilizo una para el bronzer y otra para el blush. Tengo esta otra que viene un poquito como en globito. Y esta la utilizo para el polvo traslucido. Tengo esta también que es como para contour. Esta es sintética. Se me había olvidado decirles que las otras sí son de pelito natural. No se siente un pelito natural de una calidad top. O sea, está bien equilibrada la calidad-precio. Y esta brocha no la he utilizado para nada. No he encontrado la oportunidad. Pero pues sí, está súper, súper suavecita. Y tengo también estas dos de ojos. Esta es un poquito más redondita. Y esta un poco más plana. Y ahí está el logo de Mariper Cosmetics. Otras brochas que me encantan. Que están perfectas para principiantes. Les voy a enseñar las que tengo aquí. Y son las de Real Techniques. Yo tengo estas acá que están abiertas. Pero también les voy a mostrar los paquetitos. Que siento que están a un súper buen precio. Estas brochas me encantan. Las amo, se las súper, súper, súper recomiendo. Yo las compré en Liverpool. Pero también las venden en Amazon. Y me parece que también en Sally Beauty Supply. Están súper, súper suavecitas. Difuminan hermoso. Aquí abajito les dejo también los links y los precios por si les interesa. Y yo compré estos dos paquetes. Tenemos este súper paquete que de verdad está completísimo. Y este otro paquetito de ojos. Vamos a ir en orden. Como se dice, empezaran a maquillar. ¿Qué necesitan y qué no necesitan? Para aplicar tu primer, pues puedes utilizar tus dedos. Para la base de maquillaje, podemos utilizar nuestra esponjita. Para aplicar tu concealer, también utilizas la misma esponja. Para sellar todo esto, puedes utilizar esta brochita o esta. Esta brochita también puede servir para el contorno. Pero si no te gusta y la sientes un poquito más chica, también puedes comprarte una individual. Como esta, que es un poquito angulada y pues sirve perfecto para aplicar el bronzer. Pero si no, puedes perfectamente utilizar esta o hasta esta. Y con esta misma aplicas tu blush. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, tampoco creas que te va a quedar café tu blush. No. O sea, puedes limpiar la brochita en una servitualla y la puedes volver a usar. Para el iluminador, puedes utilizar esta brochita. Y esta otra te sirve para tu concealer o también para sombras. Y en el paquetito de ojos te viene tu cepillito para separar tus pestañas y se vean espectaculares. Una brochita para difuminar, que está bastante grisecita. Tenemos otra más para difuminar, como para acentuar la cuenca. Otra brochita que estaría perfecta para aplicar el tono en la parte inferior. Y una brochita para delinear. Entonces, siento que estos paquetitos están excelentes. O sea, hasta te trae dos esponjas. Yo creo que si te compras estos dos paquetitos y una brochita más de estas que vienen individual. Porque para mi gusto personal, yo prefiero utilizar este tipo de brochitas para aplicar el contorno o el bronzer. Entonces, así estás perfectísima. No necesitas otra brocha más. Y acuérdense que pueden utilizar una brocha para varias cosas. Pueden limpiar su brochita suavemente en una servitualla. Y también si tienen estos limpiadores que secan en segundos las brochas para que puedas utilizar varios tonos, pues también estaría perfecto. Como este de Cinema Secrets. Este lo compré en Nuestro Secreto y seca las brochas de volada. Si quieren que les haga un maquillaje completo utilizando estos dos paquetitos de Real Techniques, déjenmelo aquí en los comentarios. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. No olviden seguirme en mis otras cuentas que les dejo aquí abajito. Mil gracias por ver y los veo en el próximo video. Bye! Bye!